Hola. Hoy en Signar por Derecho repasamos algunos de los momentos más destacados del webinario La violencia de género contada por mujeres sordas. Empoderamiento de los derechos de las mujeres sordas a través de la formación que la CNSE organizó el pasado 27 de noviembre. Moderado por Alba Prado, coordinadora del área de políticas de igualdad de género de la CNSE, contó con la participación de tres de las alumnas del curso Mujeres sordas líderes en sus derechos. Andrea Carolina de León, Sara Crespo e Inmaculada Ajenjo, que hablaron desde diferentes perspectivas acerca de las violencias machistas. Así, Andrea Carolina de León, mujer sorda y migrante, ha denunciado estar expuesta a una enorme invisibilidad que también es violencia y que le afecta de lleno. En mi caso, siendo persona sorda y además migrante, sufro una doble invisibilidad porque no prestan atención ni me ofrecen la ayuda que yo necesito, con el añadido además de la multitud de barreras con las que me he encontrado. Sara Crespo ha enfatizado que como mujer sordociega sufre una violencia mayor debido a una sobreprotección y a un paternalismo del que a menudo no somos conscientes. Es esa actitud que utilizan habitualmente sobre todo los hombres más bien mayores que me ven o incluso hombres que son de mi misma edad, pero como que les doy lástima, dicen pobrecita, es que se la tiene que ayudar porque es discapacitada, porque no ve, necesita ayuda y además siendo mujer sola. Si es que no puede hacer nada, incluso todavía hoy en día me dicen, no sé, es que no piensan que voy a poder vivir de manera independiente y que voy a poder hacer yo mis cosas, sino todo lo contrario. Por su parte, Inmaculada Ajenjo, mujer mayor sorda, ha señalado que antes no se hablaba de la violencia. No teníamos una buena autoestima, teníamos miedo de contar esas cosas, de hablar de esas cosas, de preguntarlas, incluso negábamos esta situación si se estaba dando. De ahí la importancia de contar con estas formaciones, de construir esta sororidad, de apoyarnos entre las mujeres y no dejarnos solas, sobre todo entre las mujeres mayores, que ya digo que este tema siempre ha sido muy tabú. De hecho, sororidad ha sido uno de los términos más empleados por estas mujeres, que han animado a todas a que no tengan miedo y cuenten su situación. Al respecto, según apuntó Alba Prado, es fundamental brindar a las mujeres sordas una comunicación sin barreras y recurrir a mediadoras sordas debidamente formadas que sigan, acompañen y apoyen a las víctimas durante todo el proceso. Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas, conjuntamente con nuestro movimiento asociativo, nuestras federaciones, nuestras asociaciones, estamos a disposición de todas aquellas personas que necesiten de nuestro trabajo a través de diferentes maneras. Si queréis informaros, si queréis formaros, si queréis expresaros, el movimiento asociativo de la CNSE puede acompañaros a través del servicio Alba de Atención a Personas Víctimas de Violencia. Interesante, ¿verdad? Os invitamos a ver el webinario completo en el portal web Leysign.